Bueno, ya ha llegado el momento que usted estaba esperando porque quiere comenzar la semana conociendo un poco lo que va a suceder con su astro o con su regente. Y es que Emilio nos tiene todo en el segmento de astrología. Adelante, Emilio. Bienvenidos amigos a una nueva clase de astrología aquí en MiraTV. Precisamente para que vayan ustedes entendiendo el porqué, entendiendo los mecanismos de cómo los astrólogos hacen sus predicciones. Para eso pues tienen ustedes que tener unos conocimientos básicos y eso que estamos haciendo aquí en MiraTV es un entretenimiento pero al mismo tiempo es sabiduría porque la astrología tiene más de 35.000 años. O sea que no se inventó ayer. El último día estábamos hablando de los planetas y hablábamos del primer planeta según la mitología de que era Urano. Que Urano es el dios de los cielos, es el dios que rige acuario y pues rige absolutamente todas las comunicaciones y lo que es el internet y lo que es televisión y radio. Y era este de aquí para que ustedes lo vean con esas dos antenitas pintado en azul y que ahora está en lo que se llama en el signo de Aries. Entonces verán ustedes que Urano era esposo de la Tierra, la Tierra es esta, así se representa en el horóscopo, esposo de la Tierra. Y fueron el origen de toda una serie de dioses del Olimpo y después dioses romanos, de los cuales descendemos nosotros naturalmente. El segundo dios en importancia para hacer la gran trilogía sería Saturno. Saturno es hijo, directamente es uno de los hijos de los titanes que tuvo Urano con la Tierra, con Gea. Saturno es el dios de los tiempos, es el dios también de la muerte. ¿Por qué es el dios de la muerte? ¿Ustedes se acuerdan en todas las representaciones mitológicas que ven ustedes en los cuadros del Museo del Prado, en todos los museos del mundo, cuando pintan a Saturno comiéndose a sus hijos? Porque Saturno se comía a sus hijos, porque había una predicción que decía que uno de sus hijos le iba a destronar, como efectivamente fue así. Bueno, pues este Saturno es el dios del tiempo, de los minutos, de los segundos, de los años, de los días. Por eso es el dios de la muerte, porque tenemos un tiempo limitado. Pero originalmente era Cronos, la cronología, de ahí viene cronología, y ha venido a ser quizá uno de los más importantes planetas, por ser uno de los más lentos y el último que se veía en aquel tiempo. Quédense con nosotros, porque venimos dentro de unos minutos otra vez. Hasta luego. Bueno amigos, y más adelante viene la segunda parte de Astrología. Ahora pues nos vamos con Orlando y la tienda de Five Pows, que nos trae, como todos los lunes, consejos prácticos para el cuidado de su mascota. Así que adelante. Hola amigos de Tampa, bienvenidos aquí a nuestra casita en Orlando. Hoy tenemos la casa llena de visitantes, y vamos a estar hablando de un tema muy importante. Cómo entrenar a sus mascotas y evitar que eventualmente las tengan que dejar en los refugios. Y nos acompaña en el día de hoy, Elba, de Five Pows Hotel and Salon, y su acompañante, su entrenador. Exactamente. Bienvenidos. Hola Elba. Gracias, gracias, gracias. Esto es muy bien, gracias por invitarnos. Alejandro, nuestro entrenador de ya cuatro años. Sí, vamos a hablar de la importancia de entrenar a nuestras mascotas desde que son pequeñas. Jesús tiene siete semanas, y ya Jesús está en proceso de entrenamiento. Y Quinn tiene ya cuatro años, y Quinn está completamente entrenada. Completamente fácil, y lo podemos hacer en la casa. Desde la casa. ¿Cuál es el momento perfecto para comenzar a entrenar a nuestras mascotas? Pues viste, ya Jesús tiene siete semanas, ya podemos empezar con su pipi, si lo vamos a enseñar a hacer el pipi en la casa, si lo va a hacer afuera, todo este tipo de cosas, ya podemos empezarlo con él desde las cinco semanas. Mira qué bien. ¿Cuáles son los pasos importantes o cómo podemos nosotros comenzar a entrenar una mascota? Pues mira, te voy a, vamos a usar a Jesús por un momentito, para que tú veas qué sencillo es esto, Mandru. A ver que podemos simplemente enseñarle a él cómo caminar con una cadenita. Con la cadenita. Protegerlo. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, simplemente enseñarle cómo caminar con una cadenita. You just want to give him guidance on the first few days, you know, as far as, um, as far as giving him comfortability. Exacto, lo que queremos es que él se sienta cómodo con este leash. Y todo el día lo tenemos en la casa con la cadenita puesta, y siempre acordando que lo vamos a poner aquí, en esta parte de aquí, nunca aquí. Para no lastimar. Para no lastimar, es la tráquea, siempre va a ser aquí. Y la idea es que la mascota se vaya familiarizando. Yeah, we want him to associate the leash for something positive versus something negative. So, you know, at the beginning, all we want to do is let the doggy guide himself. Um, and then we'll go ahead and follow, just for he can associate it as a positive thing. Exacto, lo que vamos a hacer, vamos a observarlo, estar segura que él está bien, y que se disfrute su leash. Que sepa que eso es para algo bueno. Esto es para algo bueno, es para pasarla bien, no es una experiencia negativa, tiene que ser una experiencia positiva. ¿Se le pone todo el día o por qué periodo después? Mientras tú lo puedes estar supervisando, siempre debes estar supervisando. Normalmente, a lot of people want to tug on the dog, you know, they want to go ahead and tug on the dog and, you know, obligate him to walk where they want to. A lot of people also give them harnesses. Harnesses actually contradict what they're trying to do because it's made for pulling. So, until the dog is not confident and walking properly on the leash, he shouldn't be introduced to a harness. Ok, so, siempre va a ser mejor empezar con este tipo de leash hasta que el perrito, la mascota se empiece a sentir cómoda, a confiar, y ya cuando ya tenemos un perro balanceado mayor, ya podemos utilizar el harness, porque el harness lo que hace es que los motiva a alar. Correct. Y no queremos que haga eso, porque nosotros queremos un perro que esté al ladito de nosotros. Correct. Y ahora, the leash is only 39 cents, about 40 cents, so you don't need to go ahead and spend high-end, you know, on these high-end leashes and high-end collars. Exacto. That's all for luxury. Exacto. Que nos dice que por 39 centavos ya tenemos el leash. Sí, que no hay que tener nada caro. No hay que estar invirtiendo. Claro. Ok, entonces, ¿cuál sería el próximo paso? Now, the next step is a few basic steps. You just want to work on potty training, guidance, which is, you know, once again, walk him on the leash correctly, and just associating with other doggies. You can't give them too much, because their attention span is real low. Ok. Me dice que los bebés, pues, no toleran mucho, no tienen mucha paciencia. Debemos empezar desde temprano utilizando el leash para que empiecen a sentirse cómodos con el leash, con su potty training, y poco a poco, siguiendo su propio, no lo podemos obligar, poco a poco ellos lo van a ir haciendo con práctica todos los días. Una cosa que yo digo mucho, hay que tenerles disciplina. Claro. También hay que tenerles amor y todo, pero tenemos que tener disciplina con ellos. Tenemos que quererlos, pero para que no terminen en nuestros refugios, por favor, tenemos que entrenarlos. Y Five Post sí tiene el servicio de entrenamiento. Sí, así evitamos que lleguen a ser una carga, entonces tenemos que dejarlos en un refugio, y mientras están entrenados, nos podemos también llevar a cualquier lugar. Y tú observas a Queen, mira que bien se comporta. Eso es una muñeca. Una dama. Una reina. Una dama. Una dama. This is the result you get from following the right steps. Exacto. Son los resultados y tú sigues esos pasitos. Disciplina, exercise, and then love. Disciplina, ejercicio y amor. ¿En cuánto tiempo aproximadamente podemos obtener ese resultado? Bueno, this is a lifetime thing, but at the same time, you know, it's all on dedication. So, within the first two to four months, you should be just fine. Two to four months. Ya. Puede tomar de dos a cuatro meses, pero esto siempre tenemos que continuar haciéndolo. Claro. Además de que ellos aprenden siempre. No importa lo que ellos van a aprender. Pueden aprender con treats. Ajá. Sí. O sea, es un sistema de recompensa. De recompensa. Unos premios. You give, I give. You give, I give. Muchas gracias por la información, Elba. Estamos muy agradecidos de tu visita. Y ahora nos vamos con ustedes a los estudios en Tampa. Que tengan un lindo día. Muchas gracias, Nilba. Bueno, ya saben, disciplina, paciencia y amor. Es lo más importante para mantener al perro siempre de esto, pues, nada. Haciéndonos casos, obediente, para poder controlarle, para sacarle afuera, para que se porte bien, cuando queremos que se porte bien, sin tener que esforzarles o abusar de ellos. Así que ya lo sabemos. Muy importante. Es tiempo de una breve pausa, pero quédese con nosotros porque le diremos qué sucedió un día como hoy. Y además, lo mejor de Alexis Valdés, que puede disfrutarlo aquí en MiraTV. Así que regresamos enseguida con Buenos Días Latino. No se nos vayan.